Antes de empezar con el vídeo de hoy, déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes más fe en tus ideas o en las ideas de las otras personas? Imagino que será la primera opción. Entonces, ¿no crees que es un error tratar de convencer a las otras personas de tus propias ideas? ¿No sería más fácil intentar que lleguen a tu conclusión a través de unas determinadas preguntas? Bueno, si no sabes cómo hacer esto, vamos a remontarnos unos años atrás. Más específicamente, unos 2.400 años. A la antigua Grecia con Sócrates, el tábano de Atenas. Ya que él hizo algo que muy pocas personas se han podido hacer en toda la historia. Cambió radicalmente el curso del pensamiento humano. Y 24 siglos después de su muerte, aún se le recuerda como una de las personas más sabias en el arte de convencer a otras personas. Y la pregunta que se nos viene a la cabeza tras escuchar esto es, ¿cómo consiguió esto? ¿Crees que alguna vez le decía a las otras personas que se equivocaba? La respuesta es un claro y rotundo no. Era demasiado inteligente para hacer esto. Toda su técnica se basaba en lo que ahora llamamos método socrático. Y se basaba nada más y nada menos en obtener una serie de respuestas afirmativas. Luego te pondré un ejemplo para que entiendas esto mejor. Él hacía una serie de determinadas preguntas para que la otra persona no pudiera decir otra cosa que no fuera así. Así, iba preparando el terreno y continuaba preguntando. Hasta hacer llegar a la otra persona una conclusión que antes habría rechazado rotundamente. Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tienes un amigo, vamos a llamarle Juan, que no quiere ir al gimnasio. Oye Juan, estoy un poco aburrido. ¿Tú también? Sí. ¿Quieres que hagamos alguna cosa? Sí, me parece bien. Oye, ¿tienes ropa de gimnasio en el armario? Creo que sí, pero ¿para qué quieres saber...? ¿Y si vamos juntos al gimnasio? ¿Te parece? Venga, va. ¿Por qué no? Vamos. Bueno, no sé cómo habrá quedado ese pequeño sketch, pero bueno, aprovecho para decirte que si está gustándote el vídeo y te está pareciendo interesante, no olvides dejarte un like o suscribirte porque así estarás apoyando mi contenido, que me cuesta un poco hacerlo y ser un canal pequeño cuesta un poco crecer. Pero bueno, gracias por estar viendo el vídeo. Sin mucho más que añadir, vamos a continuar. El ejemplo anterior es, como bien he dicho, un ejemplo, pero esto puede aplicarse a muchísimos ámbitos de la vida. Como ejemplo puede ser el de intentar convencer a otra persona de alguna cosa, teniendo en cuenta que los dos tenéis puntos de vista diferentes, evidentemente. Cuando quieras convencer a alguien de algo, no empieces sacando las cosas en las que discapáis, es decir, las cosas que no tenéis en copún. Haz todo lo contrario. Haz entender a la otra persona que los dos quieren llegar al mismo fin. Haz que la otra persona diga que sí desde el principio. Y evita, si es posible, que diga cualquier tipo de no. Ya que un no como respuesta es un obstáculo muy difícil de sobrepasar, ya que no es solo una palabra de dos letras. Entra en juego el orgullo de la otra persona. Y esto en los tiempos que corre es algo muy valioso. Y por esto es tan difícil convencer a otra persona cuando esta persona tiene una predisposición negativa. Por tanto, es tan importante que lancemos a esa persona en la dirección afirmativa. Tendremos las cosas mucho más fáciles. Hacedme caso. Así que la próxima vez que queramos demostrar a alguien que se equivoca o queramos convencer a alguien de algo, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una respuesta amable. Una respuesta que produzca el sí. Los chinos tienen una frase que nos viene al pie de la letra para este vídeo. Quien pisa con suavidad llega lejos. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Quien pisa con suavidad llega lejos. Y con esto vamos a cerrar el vídeo de hoy. Así que, como he dicho antes, si te está gustando, simplemente házmelo saber. Ya sea con un like, un comentario. Y esto me ayuda también a ver qué contenidos os gustan y qué contenidos no os gustan. Y con esto y poco más, nos vemos la semana que viene con Más y Mejor. Recuerda que los vídeos se suben el sábado a las 5 y media. Soy Carlos Cervelló, el canal es Debajo del iceberg. Nos vemos la semana que viene con Más y Mejor. Un saludo y hasta la próxima.